Wanda, venimos a Papantla, venimos buscando una cantina para contarles chistes, todo esto para hacer promoción al show. Para hacer promoción al show del 19 de abril en Barrio Fino, va a haber comedia, va a haber música en vivo, y pues nada, los dejamos ahorita con unos chistes que nos echamos ahí en una cantina, como probando, ¿no? Ya de una vez, como ponernos en el mood, ¿no? De contar chistes. Y queremos que vean que eso hacemos, porque hasta ahorita pues ha habido que mucha entrevista en la calle, que mucho podcast, pero la base de todo esto es la comedia, nuestro amor por la risa, y mira, mira este hermano, aquí está, aquí está un carnal, nada, aquí andamos, y bueno, pues vamos a buscar una cantina para echar la guasa, a ver cómo reciben, regalar un poco, ¿no? De la risa, y pues ese día ustedes van a poder asistir a presenciar algo. 19 de abril en Barrio Fino. 7 pm, ya están los boletos a la venta por mensaje, o físicos, como lo prefieran, todo por mensaje primero, ¿va? Entonces, nos vemos, gracias por ver, y ojalá les gusten nuestros chistes. Sobres. It was unbelievably painful. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? Estamos un pedo, pobre. Sí, pedo. Muy bien. Muy bien. Todo está mal. Bueno, yo les quería comentar de un amigo que tengo, un amigo que tengo que, que pues es de aquellos, ya saben de aquellos, es que andan... ¿Pina de lado? Sí, ándale, ándale. Camina así. ¿Cómo camina, cómo camina? Caminan así, miren, así como, ay, ándale en la calle. Para el otro lado también, más. Bueno, pues este cabrón tenía que, tenía que llevar, comprobar si era gay o no. Entonces va un doctor y llega corriendo y le dice, ay, doctor, doctor, tengo un problema. Ay, babosa. Y le dice, le dice, quiero saber si, si soy, quiero saber si soy gay o no. Y el doctor le dijo, mira, pues tengo una prueba muy sencilla. Mira, ven, bájate los pantalones. Ay, ¿estás seguro, doctor? Sí, ven, bájate los pantalones. Bueno, bueno, está bien. Solo porque usted lo dice y es un profesional. Entonces ya se bajan los pantalones y le dice, mira, la prueba es esta. Me voy a poner un guante y te voy a meter un dedo. Ya saben dónde. Y voy a contar, vas a contar del 1 al 10, sale, y yo de ahí te voy a dar el resultado a ver si eres gay. ¿Va? Entonces viene el ese y dice, pues órale, a ver ya. Pues va el doctor y madres. Hasta adentro. Y le dice, le dice, le dice, le dice, cuéntale, cuéntale. Y ahí lo tienen. Uno, dos, ay, espérame, me equivoqué. Uno, y ya, ya fue todo el chiste. ¿Qué tal? Es que va a tardar mejor, ¿no? Ese es. Va, 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 mi hermano, va mi hermano. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien pedos? Bien pedos. Qué bueno, qué bueno. Oigan, pues ahí les va mi chiste, miren. Ahí tenían un canijo que tenía hongos en los pies. No se le quitaba el pinche hongo al cabrón. No se le quitaba, no se le quitaba el pinche hongo. Se echó vinagre, se echó limón, se echó de todo, no se le quitaba. Le dice a un cuate, oye, no se me quita el hongo en los pies, ¿cómo le hago? Le dice, no, pues mira, yo tengo un conocido que es chamán y este cuate, este, cura todo, cura todo, cura el cáncer, cura el sida, te va a curar a huevo el pinche hongo en los pies. No, pues sobres, pásame su número, ya le pasa el número, va a ver al chamán. Oiga, chamán, pues mire, tengo un problema de hongos en los pies toda la vida, no se me ha quitado el pinche hongo. Dice, mira, lo que vas a hacer, lo que vas a hacer para que se te quita el hongo de las patas es ir, vas a tocar la puerta de alguien y cuando te digan ¿quién es? Tú vas a decir hongos en los pies e inmediatamente le pasa la maldición de tu hongo a la persona. No manche, ¿en serio? ¿en serio, cabrón? Neta, neta, así se quedó él también. Bueno, sale, sale el canijo a buscar la primera puerta que vea, chingues, ahí está una puerta. Pa, pa, pa. ¿Quién es? Hongos en los pies. Sale corriendo el cabrón a su casa, llega, se quita los pinches zapatos, no manches, las patitas limpias, 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 como bebé tenía las pinches patas. Aso, madre, no, ese chamán me curó, no, qué chingón. En eso le tocan la puerta a él. Ta, ta, ta. Y se va cabrón. No, pues me van a querer chingar con lo de los hongos otra vez. Yo no voy a decir quién es, me van a pasar otra vez el hongo. ¿Qué rollo? Le gritan, almorrones en el hoyo. ¿Qué tal los chistes? ¿Les están gustando? Ahí les va otro. Bandra, antes de que siga el video, les queremos decir algo, ya están a la venta los boletos para nuestro show en vivo. Sí, recuérdenlo, Barrio Fino, 7pm, 19 de abril, ahí va a estar Rebusnando, va a haber comediantes nuevos, va a estar el artista Giva, la banda de Lovatos, mucha diversión, mucha locura, mucho entretenimiento, solo en Rebusnando en vivo, 19 de abril, 7pm, Barrio Fino. Sí, es como los boletos por mensaje. Y bueno, los dejamos con el video completo, ahí está, suscríbanse, denle like. Estaba un canijo, un gangoso, está el canijo, estaba ahí, en su casa, viendo la tele, y en eso llega su hermano, con un traje bien chingón, y el gangoso le dice, oye, oye, no más hermano, el traje, nada, hingón, el traje, nada, hingón, ni el muendo. Le dice, ah, pues sí, me lo compré con un sastre, y se ve con él, para que te haga uno, ah, un muendo, muendo, me come mi traje, bien, hingón. y va el vato, va el vato caminando, va por la calle, va por la calle el gangoso, a buscar su traje, y ya, llega con el sastre, y le dice, oye, André, quiero un traje, pero bien chingón, hingón, 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 como en mi hermano, y el sastre le dice, claro que sí hermano, te tomo tus medidas, y te voy a dar un traje bien chingón, mira, párate aquí, y ahí tienen al gangoso, ay, oh mami, a huevo, y le toman medidas de acá, de la ingle, de todo, y ahí está el engalgoso, ah, va a estar bien chingón mi traje, le dice, ven en siete días, va a estar tu traje listo, pasan los siete días, y ahí va el gangoso, a huevo, voy a mi traje, bien chingón, llega, se lo pone, y dice, oh mami, me veo bien chingón, me veo bien chingón mi traje, y se va a la calle, bien contento, mi traje bien chingón, pero bien chingón, pero bien, y llega con su hermano, y le dice, mira, mi traje bien chingón, y el hermano le dice, si está chingón, pero mira, tiene malo aquí el cuello, tiene más largo aquí, y se va a ver chingón, y se va a ver al sastre, y le dice, mira, todo tiene solución, para que no se note, haz el cuello del lado, ponte del lado, y ya, entonces el gangoso ve en el espejo, y le hace, ay, y se va a su casa, y llega, y le dice su hermano, no manches, ya, ya se te ve chido, pero sabes qué, tiene mal la muñeca esta, la tiene más larga la manga que otro, le dice, vete a ver que te lo compengan, y, y llega con el sastre, tranquilo, todo tiene solución, mira, haz tu mano así, mira, hazla del lado, y ya se arregla, entonces, dice, ay, no manches, me veo bien chingón, y ahí va el vato por la calle, en la calle, ingos, en la calle, ingos, ponte del agua, y llega, llega con su carnal, y le dice, no, ya, ya te lo compuso, pero mira, me acabo de dar cuenta, la bastilla de este lado, la tienes más grande una pierna que la otra, una madre, no, no, ya no, ya no, y va con el, y va con el sastre, una, y oye, una mierda, todo tiene solución, güey, mira, ponte así la pierna, ah, y ahí tiene, la transformó, ahí tienen al gangoso, ah, la madre, está bien chingón, mi narraje, está bien chingón, gracias, gracias, sí, claro, por supuesto, ahí va en la calle, no, ahí va el gangoso, y le dan unos güey, y dicen, no mames, ya viste ese güey, qué traje tan chingón tiene, y le dice su cuate, sí, qué traje tan chingón, pero lástima del güey tan jodido, ella, eso es todo, a los ojos con mi cara, gracias, 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 este chiste, nos vamos, este, gracias por, por escuchar, pues, ahí les va, ahí les va, ahí les va, ahí tenían, un convento, un convento de monjas, profe, 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 ya nada más me echó este chiste, ya, y se echa el concierto, profe, ahí les va, bueno, el convento de monjas, estaba un convento de monjas ahí, pusiendo monjas, y de repente, entra, entra un pinche negro, un pinche negro, con un reatón, con un reatón, entra corriendo el güey, iba corriendo ahí el pinche negro, entonces, que lo ven las monjas, madre superior, se metió un negro ahí, con el animalón de fuera, no, pues agárrenlo, agárren ese pinche negro, entonces, ahí ven a las monjas, detrás del negro, corriendo, con su reatón en negro, lo alcanzan, y dice la madre superior, tráiganme las tijeras, se las vamos a cortar, se las vamos a cortar, y ahí llega una madre, aquí están las tijeras, ¿dónde le corto? dice, aquí, y aquí, ha quedado Mastro, muchas gracias por la atención, por recibir los chistes, muchas gracias, queremos, queremos invitarlos, tenemos un show, un show, el 19 de abril, allá en Poza Rica, en Poza Rica, entonces, pues va a haber más de esto, más chistes, más anécdotas, espero se la hayan pasado bien, y pues, sigan pasando bonita tarde, gracias, gracias, se agradece el aplauso, se agradece el aplauso, recuerden que en los partidos, vienen los aplausos, así es, gracias, 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 Gracias.